hola hoy nos llegó nos llegó una faja buenos días chicos buenos días buenos días donde es que está mire nos llegó una baja levanta cola short y otra es body o sea un body yo te recoge todo el abdomen y también se puede usar para salir a la calle se puede usar eso es lo que dice vamos a ver a la tarea para entrar a ok este es el show levanta cola como pueden ver está aquí amarradito vamos a quitarle esto yo no sé pero con que me estoy como que enfermando de la garganta no sé por qué pero pero sí por eso no sé si no sé si se me escucha horrible pero bueno aquí estamos se me escuchó horrible pero bueno ya pasó ya como que se fue para otro lado el caj no sé pero ok listo esta es una faja short que la función es levantar la cola levanta la cola con este la cola en su lugar como que una cola firme y control de abdomen también te ayuda con el control de abdomen es pretina alta y su valor fue de no sé cuánto es eso viene siendo como 10 8 dólares aproximadamente no le saqué el cálculo bien porque hay que calcular el envío y el envío no se lo calcule pero en total va a salir como 10 10 dólares calculándole el envío bueno 10 dólares miren cómo es lo único que no trae silicona eso lo único que trae la blondita pero no trae silicona eso lo único pero la parte de la cola es bastante amplia bastante amplia miren la parte de la cola de atrás es bastante amplia entonces vamos a probar el body a ver qué tal vamos a abrirlo a ver qué tal la calidad miren el body tarantarán es color cacao miren tarantarán está súper chiquito y si como que la parte del abdomen como que aprieta un poco eso es lo que puedo ver que aprieta miren la parte de la cola pero la parte de la cola la veo bien elástica o sea para las chicas que tienen lipo y por cultura o todas esas cirugías que que le ponen más en la cola más que en la cintura entonces es un éxito porque la cola es bastante amplia pero para las chicas normales pero para las chicas normales a veces hay ay espérense chico que me pica la nariz en la parte de la de la cola si fuera una chica que no tiene cirugía normal le va a quedar un poquito grande eso es lo que puedo ver que es un poco grande no sé si tienes una lipo escultura demasiado bueno pero si no tiene te va a quedar un poquito floja porque si no tiene bastante glúteo entonces te va a quedar un poco floja en la parte de la de la narca entonces me la voy a probar ok ambas son tallas pequeñas son talla p qué significa eso talla pequeñas como talla s xs viene siendo esas tallas entonces me la voy a probar a ver qué tal cómo me queda si valió la pena no valió la pena entonces vamos a probar a ver qué tal cómo me queda en el cuerpo y ahí vemos a ver cómo nos queda entonces denme un segundo ah el precio de esta costó mucho más barata que aquella se me olvidó decirle el precio salió en ya se lo voy a calcular viene siendo 6 dólares 6 dólares con el envío incluido entonces salió esta 6 dólares el body salió 6 dólares esto salió 10 dólares pero pero o sea tengo que decir un pero esta tela no significa que sea o sea que sea un poco mejor no esta tela es un poco o sea la siento no es por mal pero la verdad que decirle entonces la tela la siento como que no es de muy buena calidad pero esta si se siente buena o sea se siente gruesa cita entonces si vale la pena la tela se siente bien pero esta se ve como que es pura como que pura goma y tiene un poquito como que de o sea como que te aprieta un poco en la parte de abajo pero es muy poquito no aprieta tanto pero no sé vamos a probar a ver qué tal vamos a ver cómo quedamos entonces denme en un segundo mientras que me voy a probarme esto toco 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 vuelvo en tan solo un minuto así que espérenme no se me hay chico ustedes no escucharon eso bueno si no lo escucharon todo bien ok listo así se ve ok déjenme probarme esto ok cuéntenme más o menos que cómo cómo la están pasando qué andan haciendo ya salen muchos trabajan y salen de vacaciones y muchos no pueden salir de vacaciones eso sí es cierto otros salen y otros se quedan pero en enero vuelve a salir otro grupo de vacaciones bueno cuando yo cuando yo trabajaba entonces otros salían de vacaciones en diciembre y otros en enero ay como que cuesta un poquito cuesta un poco si hubiese esto chico me estoy colocando el chor ok ok ya y listo chico no sé si me lo van a ver torcida pero yo me lo voy a acomodar ahora vamos a ver está un poquito derecho un poquito está un poco torcido también miren no sé si lo pueden ver en la parte de la cola no no debería quedar así debería quedar así debería quedar aquí o sea en el medio no sé si lo logran ver pero déjenme subir un poco o sea no debería quedar ahí debería quedar como aquí bueno no sé si la costura hoy es que me lo coloque torcido miren así queda para el precio de la faja está genial no está tan nada mal no está nada mal chica porque realmente la tela es buena se siente no se siente de tan mala calidad y eso que yo he probado en este canal nosotros hemos probado o sea ustedes igual que yo hemos visto la calidad de cada faja déjenme aquí abajito es cierto o no pero así nosotros hemos visto muchísimas fajas pero la calidad no se ve nada mal de estas fajas no se ve nada mal entonces no se ve nada mal pero acabo de notar una pequeña imperfección que eso no como que no me gustó como que no me gustó una pequeñita imperfección no sé cómo pasó ahí pero así una pequeñita imperfección como como la elástica como que se me se me se me cuartea un poquito entonces eso es lo malo no me gustó no sé si lo pueden ver pero así aquí como que se abrió un poquito entonces así me queda la faja entonces me voy a probar rápidamente el body a ver qué tal cómo me queda entonces déjenme aquí abajito qué tal qué le pareció la faja las comprarían o no o sea no se me ve nada así nada mal pero hay otras fajas que hacen mejor realce o sea este es un común realce medio no es un realce así como full 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 pero aprieta un poco y no se siente nada mal por el precio porque hay fajas que dependiendo la calidad dependiendo el realce dependiendo el material entonces van entre 80 90 dólares hay de hay fajas de de 50 dólares que no van nada mal que son buenas pero todo dependiendo el precio la calidad precio todo pero me acabo de notar que es un realce medio si usted quiere un realce máximo entonces tiene que comprar otro tipo de faja este es un realce medio para las chicas que no le gusta que le realce mucho los glúteos sino que sea como un realce natural súper sencillo esta es la solución aquí le traigo la solución de un realce que es natural que no te realza muchísimo chicos si usted no quiere que le realce mucho los glúteos esta es su solución esta es su solución entonces aquí se la dejo besitos nos vemos un ratito chicos no se me vayan no se me vayan porque porque viene el body ya si ustedes me dicen ustedes van a votar por el body si realmente valió la pena valió la pena si valió la pena o no valió la pena ustedes van a votar por el body me van a decir ok 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 es fácil de colocar no es tan difícil chicas pues yo he tenido otro tipo de body que han sido como una tortura ok 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 listo ok ok ya voy a salir ok taran 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 miren lo que les digo de este body que los glúteos o sea tienen pasión de la estén miren esto me va a quedar blanco en los glúteos porque tiene bastante goma para la chica que tienen cirugía entonces es una opción para la chica que no tiene cirugía no es una opción entonces porque le va a quedar bien floja en la producción y eso está ya s 거냐. perdón talla xs sí bueno si viene siendo la todo porque decía talla xs entonces viene siendo la tos talla entonces sí en la parte hoy cuando caminando por aquí ok en la parte de la del abdomen en la parte del abdomen me queda un poquito un poquito apretado un poquito es término medio igual que hemos los glúteos en la parte de los glúteos levanta cola pero término medio o sea no no te levanta la cola porque dice que sí que también tiene efecto levanta cola pero realmente no te levanta tanto los glúteos sino un término medio entonces más o menos así se ve parezco una bailarina de vale con estos bodys y lo mejor de todo mire que te recoge muy muy bien la espalda o sea la espalda te la recoge súper bien o sea en la parte de la espalda de la la recoge bien y no es necesario colocarse brasier o sea ya con esto es suficiente no necesito no necesito colocarme brasier ni nada de eso porque ya con esto está súper bien pero hay faja que son body pero siempre hay que colocarse brasier porque los de no están aquí afuera entonces pero ya con este body es súper bueno entonces la parte de la cintura ven cómo me queda o sea me queda así pues no queda nada malos así es para salir no te quedas no te quedaría nada mal para 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 usarla para la cintura así como un body con un short ven déjeme probarme con un chorro a ver vamos a hacer la prueba a ver que está tengo un desastre ok vamos a hacer la prueba a ver cómo queda si pasó prueba superada o no pasó a prueba superada a ver qué tal vamos a ver me voy a subir para arriba para qué para que vean no queda nada mal para levantar cola no queda nada mal miren lo que yo estoy haciendo para esconderlo se esconde vamos a ver la parte de atrás bueno en la parte de adelante ya logré esconderla un poco miren se siente se siente bien la cintura y más que cargo el short entonces hace mayor compresión compresión entonces como cargo ambas fajas me hace mayor hoy me hace me hace mayor compresión entonces sí sí chica como son varias pasas son varias compresión entonces si siento que aprieta un poco pero si fuera una sola con que como que como que no sé creo que no apretaría mucho pero si así me veo no se ve nada mal en la parte trasera yo pensaba que se iba a ver raro pero no se ve mal entonces esto fue todo por hoy esto fue todo por hoy espero que le haya gustado no sé si se ve pero no sé si yo puse la cámara bien y yo ni sé chico es que tengo tengo que hacer algo aquí nos vemos más tarde citó nos vemos más tarde vamos a seguir haciendo diferentes cosas entonces nos vemos besitos bye nos vemos déjenme aquí abajito que otro vídeo ustedes quieren que yo haga parte de esto probando cosas probando cosas raras yo sé que me han dejado mucho mensaje por ahí pero yo lo voy a estar leyendo yo se lo aseguro que yo lo voy a estar leyendo para verificar que otros vídeos ustedes quieren que yo le colabore que yo le realice entonces nos vemos nos vemos chicos y